Este cambio es increíble, entre los dos perdieron 96 libras, casi una persona. Cuéntenos un poquito más sobre ustedes para que los fanáticos del fitness los conozcan. Mi nombre es Maoli, tengo 27 años. Cuando empecé con Adrián yo tenía 26, pero 46 libras de más. Nuestra ocupación diaria, que es netamente el negocio de la gastronomía, nos tenía bastante involucrados con mucha comida y de pronto una alimentación un poco desequilibrada, por así decirlo. Claro, es difícil cuando te dedicas a la comida, especialmente cuando son temas de comida que normalmente no es saludable, entrar a un régimen porque tienes que hacer un cambio de mentalidad bastante grande. Y aparte, ustedes no solamente se dedican al negocio de gastronomía, sino que estaban abriendo otros locales y estaban muy ocupados en su negocio. Así es que tenían dos cosas que normalmente podrían jugar en contra, que es falta de tiempo y un montón de comida que normalmente no es saludable ahí tentándolos. Claro. ¿Cómo lograron en estos meses poder sobrepasar esa barrera? Pero cuéntanos primero un poquito más sobre ti. ¿Cuántos años tienes? Yo soy Carlos, tengo 32 años, tenía 50 libras de más y las he perdido progresivamente en el transcurso de seis meses. Lo primero fue buscarle al especialista, en este caso fue Adrián. Te agradezco mucho, él me ha hecho perder 50 libras, yo pensaba que nunca las iba a perder. Y de ahí, gracias a tus planes, realmente nos acoplamos a nuestro horario y alimentándonos bien más que todo. ¿Habían tratado antes de bajar de peso, de seguir algún tipo de dieta? ¿Cómo les fue con eso? Yo siempre fui de la creencia que si no desayunas te ibas a engordar, te lo juro, yo siempre lo pensaba. Siempre creí eso y yo me acostumbré a ese típico régimen en el que tú desayunabas y estaba la fruta o estaba el yogur light o el pan integral, entre otras cosas. Hacías ese tipo de dieta y perdías 5 libras en tres meses, que era lo que realmente nos pasaba. Si nos moríamos de hambre y se perdían 5 libras, 6 en el mejor de los casos y al segundo cheat meal ya te volvías a engordar. Claro. Y normalmente pasa eso, bajas un poco y luego ya te estancas y luego no tienes hacia dónde ir. ¿En qué se diferenció el plan que seguiste con nosotros, que siguieron con nosotros a ese plan? ¿Cuál era la mayor diferencia o las mayores diferencias que vieron? Realmente no nos moríamos de hambre, es lo que uno siempre se preocupa. O sea, voy a reducir este carbohidrato, este tipo de cosas y realmente a futuro uno tiene más hambre de lo normal. Pero con el plan que estuvimos realmente fue estupendo. No sufrimos ese tipo de ansiedades y comemos súper bien. ¿A qué crees que se debía que no tenían tanta ansiedad o no tenían ansiedad como normalmente les pasaba? Bueno, eso fue constante de pruebas que hacíamos y definitivamente es que no estaba la presencia de los carbohidratos en nuestra dieta. ¿Qué te hizo esta vez? Porque a mucha gente le pasa, ¿no? Estás en un plan, recaes y luego lo abandonas por completo. ¿Por qué esta vez fue diferente? La diferencia fue definitivamente los resultados. Yo en los primeros 15 días vi 15 libras menos. Con ese tipo de resultado yo quería todo. O sea, tenía que avanzar porque avanzar era netamente un resultado latente. Porque, no recalco, la típica dieta en la que pierdes 3 meses y pierdes 5 libras, totalmente distinto a 15 días 15 libras. Y hubo mucho resultado, lo cual a mí me motivó mucho para no abandonar por completo. Y aprendimos a comer, que es lo que siempre decimos con Carlos Andrés, que sí se pudo aprender a qué sí consumir y qué no. Y bueno, que si ya vas a pecar, los ayunos, entre otras cosas. Y fueron tips que Adrián nos enseñó para poder avanzar y tener una pérdida de peso adecuada. ¿Qué había dentro del plan que les enseñó a comer realmente? Realmente podíamos comer en nuestro plan todo. Todo tipo de proteínas, vegetales más que todo. Y aprendimos a mezclarlos para tener exactamente casi como una comida gourmet. Usábamos mantequilla, pollo, carne, mariscos, todo, todo realmente. Habían ciertas restricciones en carbohidratos, pero en proteínas y grasas tenían una variedad bastante grande. Así es que en el plan, mayormente lo que se diferencia de los otros planes es que sí, yo te pongo la dieta que tienes que seguir, pero te enseño cómo reemplazar, te enseño las cantidades que tienes que poner, te enseño cómo preparar recetas y cómo manejar el día a día. Y realmente ese es el punto clave que yo me di cuenta ya hace algunos años, que estaba faltando en la mayoría de planes de nutricionistas y personas que hacen este tipo de dietas. Porque si yo te doy una dieta, la sigues, ves el resultado, pero luego te aburres. Si no te aburres y estás disfrutando lo que haces, ¿cómo no vas a querer seguir? Especialmente si estás viendo resultados como los que tú viste. La gama de grasas buenas que uno puede consumir en el plan son muchísimas y de hecho ayudan a la ansiedad. En lo personal a mí el queso me calma mucho la ansiedad. Y yo siempre comía queso y aguacate y bueno, no porque las tenga que comer, sino porque son mis favoritas y yo las repetía en la manera posible. Con respecto a cuando tenían esos antojos, ¿qué es lo que hacían normalmente? Prendimos a hacer el muffin cetogénico, también hacíamos el brownie, el brownie con chocolate amargo. ¿Quién es más dulcero entre los dos? Los dos. Los dos. No hay. Entonces los dos se daban la buena vida comiendo esas recetas. Cuando había que, ya la ansiedad era terrible, entonces preparábamos efectivamente los brownies cetogénicos, también con proteína o yogur griego, por ahí le podemos colocar. Ah, la masita de galleta. La masita de galleta con proteína, espectacular y stevia. Sí. Te ayuda bastante a todas esas recetas. Es impresionante. Ya el pan es como que, no, ya no debe ser. No es necesario. No es necesario. Totalmente. Y nos va bien sin el pan y ya no necesitamos el arroz. Lo hemos manejado así, nos hemos mantenido, igual hemos perdido peso. Y es una manera de calmar el tema de la ansiedad que sí sigue. ¿Cuáles vieron ustedes los beneficios para los controles? Que nosotros hacíamos cada 15 días o a veces cada mes cuando veíamos que de pronto no era necesario hacerlo los 15 días. Bueno, eso es muy útil y definitivamente es una manera de controlar. Porque si de pronto los resultados no eran los esperados entre cita y cita, obviamente había modificación de plan. A mí me lo modificaron un par de veces para ver mejores resultados y lo cual es muy positivo. Yo lo veía desde ese punto de vista. Claro, cumple dos funciones. Uno, que tienes ese control que cuando estás comenzando algo nuevo es necesario porque si te comprometes vas a estar ahí. Hay personas que dicen, no, voy a ver qué tal me va, voy a probar. No estás comprometido. Si no estás comprometido no vas a ver los resultados. Ustedes fueron directo, no, sabes qué, necesito el control, vamos a hacerlo de esta manera. Y fue excelente porque pudimos ir avanzando y como tú dices también modificando. Cuando necesitamos ver resultados un poco más rápido, nos estamos estancando, hacemos estas modificaciones y cambios. Y los resultados están ahí. Eso de que tienes que comer cada dos a cuatro horas porciones pequeñas, mentira. Y lo del desayuno. Desayuno es la comida más importante del día. Mentira. ¿Cuántas libras? ¿Cincuenta y cinco libras menos? Cuarenta y seis y cinco. Cuarenta y seis libras menos, cincuenta libras menos sin desayunar. Así es. Mi primera comida es así, una de la tarde, una y media, dos. Nos hemos acostumbrado. O sea, si yo como algo nueve o diez de la mañana siento como que, no, estoy haciendo algo mal. Ya está acostumbrado el cuerpo a que la primera comida tiene que ser más allá de la una de la tarde. Y cuando estamos, y hacemos un ayuno 24 horas mínimo una vez a la semana. Mínimo. Y especialmente si hemos pecado. ¿Cuándo comenzamos con la actividad física y por qué? O sea, cuando llegamos a ti, yo te pedí primero que quería bajar de peso y después aumento de masa muscular. Yo lo pedí así porque realmente si yo veía un aumento de masa y disminución de grasa, no iba a haber una pérdida completa de peso. Correcto. Y me iba a desanimar. Esa era mi perspectiva. Realmente. Entonces, primero comenzamos con un plan para perder peso y ahora ya estamos con entrenamiento, ya comenzamos a aumentar masa. Claro. En fin. Eso es un punto importante también. Ver qué es lo que quieres tú. Porque de pronto si tú me hubieras preguntado a mí o yo te hubiera tratado de insistir, ¿no? Sabes que puedes perder grasa, aumentar músculo al mismo tiempo. Pero yo prefiero escuchar a la persona y ver qué es lo que te va a motivar, qué es lo que realmente quieres para ver el tipo de plan que hay que seguir. Porque si hubiera sido el caso de que tú querías aumentar masa muscular mientras reducías grasa, hubiéramos puesto más comida, hubiéramos puesto más carbohidratos y el plan hubiera sido diferente, ¿no? Igual hubiéramos visto buenos resultados, pero yo quería que tú estuvieras cómodo con lo que querías realmente. Déjame ver la ficha para ver cuánto perdieron de grasa corporal. Tú comenzaste con 242 libras y ahorita estás en 192.6. Comenzaste con 32.3% de grasa corporal y ahora estás en 11.6% de grasa corporal. Maoli, tú comenzaste con 204 libras y ahora estás en 158.4. Comenzaste con 39% de grasa corporal y ahorita estás en 17.6. Las mujeres siempre tienen un poco más de grasa corporal. Los dos de hecho están por ahí porque las mujeres normalmente tienen 7% más de grasa corporal porque es grasa esencial, del gusto especialmente. Entonces los dos están a un nivel súper parecido y los felicito. Gracias por venir. No sé si quieren despedirse, decirle algo a los fanáticos del fitness. Bueno, gracias por la invitación y que hay que ser bastante disciplinado por el plan, pero tienes resultados maravillosos. Y sobre todo aprendes a comer, que es súper importante. Sí, exactamente lo que uno quiere, comer bien y bajar de peso. Ya sabes, fanático del fitness, si tú también quieres ver resultados como esto y quieres información gratuita, haz clic aquí. Y si quieres unirte al programa, simplemente haz clic aquí. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. Gracias. Gracias.